Mi función aquí, desde hace 10 años que trabajo en CRISA, es en el Departamento de Calidad, en la sección de Ingeniería de Calidad, y tratamos todos los temas relacionados con el aseguramiento de calidad del producto en la parte técnica. Este es el lanzador Vega, todavía no existe, nosotros participamos en este proyecto, te voy a enseñar abajo lo que tenemos, hacemos la integración de un anillo de electrónica, y será un cohete pequeño, tú sabes que el cohete europeo que existe ahora es Ariane, y nosotros participamos en Ariane desde hace muchísimos años, de hecho desde el inicio de la empresa, hace unos cuantos años ya, y en Ariane hacemos la electrónica secuencial de siempre, que es una electrónica que gestiona las secuencias de los comandos durante todo el proceso del lanzamiento, desde que se encienden los motores, hasta que acaba lo que hay que hacer de poner los satélites. Pues es lo que nosotros llamamos un mock-up, un modelo, de lo que va a ser el anillo de Vega que nos van a mandar en su momento, para que nosotros integremos en él todas estas cajas de otras empresas, que formarán la electrónica que hace falta para esta parte del cohete. Entre las cajas habrá una nuestra, pero nuestro trabajo es el hacer esta integración y montar los cables de conexión. Luego la entregaremos a nuestro cliente, que procederá con el trabajo ya de montar el cohete. Y aquí es donde estamos probando las cajas que hacemos para el cohete Ariane. Bueno, pues yo acabé en física hace 21 años, que ya es mucho tiempo. Bueno, entonces coincidió en aquel momento, que era el año 87, con una expansión enorme en España de toda la parte industrial, si quieres, de electrónica, de informática, nuevas áreas de tecnología, todo lo que tenía que ver con tecnología. Y lo que ocurrió entonces fue que, entre otras iniciativas que hubo, la Comunidad de Madrid ofreció unas becas para hacer lo que hoy en día se llamaría un máster. Había un objetivo, que era que en Madrid, en las pequeñas y medianas empresas, se implantara en la medida de lo posible y se tuviera acceso a lo que entonces eran nuevas tecnologías de producción. Y después, por casualidades de la vida, surgió la posibilidad de ir a trabajar a la Agencia Espacial Europea, en Holanda. Entonces, estuve en Holanda, en STEC, unos nueve años. Empecé en esta sección, donde trabajaba haciendo pruebas y ensayos en componentes electrónicos, en ambientes de radiación. Estuvimos en hardware en Inglaterra, haciendo pruebas con iones pesados, en Saclay, en Francia, haciendo pruebas con protones. También hacíamos pruebas con protones en Suiza, en las afueras de Zurich. Y era una actividad muy interesante. Mi responsabilidad era, para los componentes que yo tenía que probar, hacer un plan de pruebas, diseñar el setup de pruebas, como los que hemos visto aquí, pero mucho más pequeñitos y menos complejos, realizar la prueba, analizar los resultados y, al final, hacer un informe. Y allí también surgió la oportunidad de ir a trabajar a lo que entonces se llamaba la división de microgravedad. Hoy en día las cosas han cambiado, tienen otro nombre, pero estas eran las personas, el equipo, que se encargaba de los proyectos que hacían la electrónica, en equipos que iban en el Seattle, también en MIR, pero hay muy poquito, y también en proyectos que volaban en satélites recuperables rusos. Allí lo que yo tenía que hacer era establecer las especificaciones de requisitos, para que luego otras empresas, como Crisa y otras empresas europeas, nos hicieran los equipos que nosotros queríamos. Y una vez que nos entregaban las cajas, o los equipos que podían ser racks como esos grandes, los que iban en Space Lab, tienen esa pinta, más o menos. Nosotros cogíamos esos equipos y nos íbamos a donde fuera, podía ser a Kennedy Space Center, podía ser a Moscú, con nuestra caja a integrarla en el satélite o en el Space Lab, o en el Space Hub, donde fuera a funcionar. Hacíamos el seguimiento durante toda la misión, que solían durar entre una semana y dos semanas, estas misiones no duraban más, y luego, cuando volvía a Tierra, nos devolvía la caja. Entonces, después de nueve años, ya tenía yo bastante de hacer estas cosas, y decidí volver a España, y vine a trabajar aquí. Bueno, pues aquí es donde nosotros hacemos nuestra producción. Son operarios que requieren una cualificación bastante alta. Normalmente son personas que han estudiado FP, electrónica, saben soldar, y luego, cuando llegan aquí, tardamos como un año aproximadamente en conseguir que aprendan lo que se requiere para conseguir la fiabilidad que estos equipos necesitan. Ellos saben muy bien cómo tienen que manejar estos equipos. ¿Cuántos años llevas aquí? Trece. O sea, llevan trece años haciendo este trabajo. Entonces saben muy bien cómo tienen que manejar todo, qué es importante, qué no, cuáles son los defectos. Mira, esta es la zona de pruebas eléctricas, que nos han dejado la puerta abierta y conviene cerrarla. Entonces, aquí hacemos dos clases de pruebas. Las de las tarjetas, cuando están fabricadas, y las de las cajas cerradas. Vamos a ver qué hay por aquí. Hola. La mayor parte de nuestras cajas van en satélites. Pueden ser científicos, de telecomunicaciones, de observación de la Tierra. Tenemos una variedad amplia, porque lo que nosotros hacemos es subsistema de potencia, o parte de ese subsistema, y computadores, digamos, por así llamarlo. Es una caja muy chula, que va a ir a la estación espacial, y es parte de un proyecto que maneja un imán muy grande. Es parte de un proyecto científico de NASA. Y tenemos esa caja ahí, que va a ser parte de todo el sistema grande. Es una de las cajas más grandes que hemos hecho, pesa unos 60 kilos. Entonces, como os contaba, estas unidades son las unidades de prueba. Nosotros las diseñamos y las fabricamos aquí también. No puede fallar porque no se puede arreglar. O sea, cuando tienes un satélite arriba en órbita, si se rompe, se rompió. Nadie puede subir a arreglar o cambiar la caja que se ha roto. Y además tiene que vivir, digamos, durante un número de años, que puede variar entre 10 y 18. Es mucho tiempo para un equipo electrónico. Entonces, todo eso se lleva a la realidad a través de ciertas características del diseño, ciertas características de la producción, ciertas verificaciones en las pruebas, y al final tú consigues un producto que realmente tiene esas prestaciones. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de que las cosas, cuando pasan por aquí, estén bien. Cuando salen de aquí, nosotros certificamos, damos fe de que está correctamente hecho y está bien, y de no retrasar demasiado el trabajo de todo el mundo, porque somos pollo de botella, por así decirlo. Hombre, Manolo, hola. Y entonces se requiere, digamos, una amplitud de conocimientos y una capacidad para aprender también importante, que es en lo que yo creo que a mí me ha ayudado la formación que he tenido. La sensación es un poco de vuelta a casa, porque se parece muchísimo. Ha cambiado, ves los cambios, es más moderno, pero el entorno es el mismo. El plan de estudios de física de la autónoma, yo creo que estaba muy orientado a lo que era la física, la ciencia, físicas en sí, y sin pensar en que los estudiantes, pues al final acabarían trabajando en un ámbito quizá industrial. Sales de aquí con una idea sobre ti como profesional, como alguien que es capaz de plantearse un reto en un área razonablemente cercana a la que uno aprende y sacarlo adelante. Yo, volviendo a la vista atrás, hoy en día lo veo bien, porque el hecho de que fuera así, lo que hacía era darte una formación muy sólida en cosas muy básicas de conocimientos, de matemáticas, de física, que luego realmente te permitían aplicarlo a lo que tú quisieras, de algún modo, en un entorno industrial, técnico. El laboratorio de segundo es de los más divertidos de toda la carrera, porque es el laboratorio de mecánica y electricidad. Y solían tener, desde mi punto de vista, las prácticas más bonitas que había, eran muy interesantes, porque tenías la parte de mecánica con todo lo de movimiento, choques, los carritos de aire, tenéis por ahí, ¿no? Eso es muy curioso, porque son bancos o carriles sin rozamiento. Entonces, cuando lo pones a funcionar, sale aire por estos agujeritos que hace que casi no haya rozamiento cuando se mueven los carritos. Y puedes, no sé yo ir a nada, puedes estudiar los choques, porque entonces se comporta bastante parecido a como se supone que dicen las leyes de movimiento. Estudiar física no es solo para coger un papel y hacer fórmulas, es saber desenvolverse en muchos campos de la vida, porque es uno de los estudios más aprovechables que se pueden hacer. La abstracción que requiere para poder ver los modelos y echar las cuentas y ver qué sale, de alguna manera te da formas de pensar, que luego si tú aplicas, tu manera de pensar tú te la llevas contigo, y yo creo que eso es algo que se crea mientras estudias determinadas cosas o analizas ciertos problemas. Y cuando tú tienes que analizar un problema en otro sitio, de lo que sea, tú aplicas tu manera de ver las cosas y de pensar la que te han enseñado aquí. La física, por mi, a esta arte que perezca, es una ciencia experimental y es porque hay unos hechos que hay que explicar y por qué ocurre. Eso es lo más importante de la física. Se está haciendo un esfuerzo muy grande por adecuar los planes de estudios a una situación más moderna y más real de lo que es la vida. También a través de los contactos de las personas de aquí, pues con gente como yo y otras personas que no trabajan en esto, pero que en su empresa se nutren de estudiantes para realizar la profesión, intentan suplir de algún modo las carencias que nosotros les transmitimos que vemos. Pues deberían saber mejor hacer esto, cosas prácticas, presentar unos informes. Un aspecto muy positivo de los futuros planes de estudios es la existencia del posgrado. Si alguien quiere profundizar realmente en su disciplina, en las materias, en los conocimientos, en los contenidos, puede hacer ese año extra de posgrado donde uno realmente se especializa en un campo o subcampo. Y la gran ventaja es que la elaboración de estos nuevos planes de estudio va a permitir generar titulaciones dobles o compartidas o más transversales, más abiertas a la futura actividad de cada uno de los estudiantes y cada uno de los estudiantes. Que es bueno, sí, porque permite flexibilizar un poco más. Cuando yo estudié aquí, la especialidad que yo elegí no tenía ni una optativa. O sea, si elegías esta especialidad, pues ya sabías lo que tenías que hacer. Y en cualquier caso, tampoco había una gran variedad de optativas en casi ninguna de las especialidades que se elegían. Esta posibilidad de ampliar y elegir cosas de otros grados, de otras ramas también, te permite adaptar un poco lo que tú quieres aprender, quizá a la idea de lo que tú quieres hacer después. Cuando estudiábamos antes, pues la idea de lo que tú querías hacer después ya la adaptarías cuando salieras. No te permitía esa flexibilidad y después tenías que buscar dentro del área profesional en la que tú querías trabajar o tenías oportunidades de trabajar, pues cómo aprender o cómo prepararte teóricamente incluso para eso. Vale. Buenas tardes. Buenas tardes.